Bueno, se paga menos que en otros países, decía Echegaray, cuando daba la conferencia de prensa. Recién escuchábamos las reacciones de los sindicalistas y de los gremios que, en definitiva, Raúl, lo que están pidiendo es soluciones, decían, más profundas, ¿no? Más de fondo, sí, porque en realidad este tema del impuesto a las ganancias sobre los salarios es muy controvertido, es poco claro, digamos, yo creo que poca gente, lo decíamos Pablo ayer al mediodía, es decir, muy poca gente sabe cómo calcular un impuesto que debería ser más sencillo, es decir, tengo tal sueldo, tengo un porcentaje que tengo que pagar de impuesto, bueno, lo calculo fácilmente. Raúl, entre los trabajadores, cada uno aplica un sistema diferente, nadie tiene la verdad, esta es la realidad. Ahí hay algo peor, Pablo, digamos, las propias empresas aplican un sistema diferente cada uno y a veces parece que hay que aplicar un sistema diferente con diferentes trabajadores de la misma empresa. Porque es muy confuso el mecanismo de aplicación del aumento, hay escalas, las escalas son mensuales y cada mes impacta de forma diferente. Lo que ayer explicó Ricardo Echegaray es que, haciendo el comparativo con otros países, obviamente Argentina está mejor, digamos, en Argentina el trabajador está en mejor situación, hay países que se paga con un máximo de 50, 52% de impuesto, entre estos países, por ejemplo, está el caso del Reino Unido, está el caso de Alemania, también que creo que está en el 45%, la mayoría de los países están por encima del 35%, que es la tasa máxima argentina. La mayoría de los países están, además, con un valor a partir del cual se paga que es inferior que en Argentina, es decir, se empieza a pagar desde un ingreso más bajo que el que tiene Argentina como mínimo no imponible. Pero, digamos, esto medido en dólares y al punto de hoy, digamos, que se acaba de aplicar un aumento en el mínimo no imponible. Durante el año, cuando empiecen a aumentar los salarios, cuando empiece a aumentar el valor del dólar, esta comparación va a empezar a cambiar. Esto también hay que tenerlo en cuenta porque este tema de sacar la fotografía en un momento, ayer Echegaray lo explicaron en un sentido, pero también juega en otro, digamos, la fotografía también te oculta que después con las paritarias, obviamente, de esto que se bajó de 2.400.000 trabajadores que pagaban impuesto a las ganancias a 1.600.000, cuando se den las paritarias seguramente vamos a volver a estar muy cerca de los 2.400.000 que eran los que estaban hasta hace una semana pagando ganancias. Todos estos temas, por un lado. Por otra parte, hay muchos temas dentro del impuesto y cómo se aplican las deducciones que son muy controvertidas y necesitan alguna especie de revisión, por lo menos. Por ejemplo, decíamos recién fuera del aire, el tema, se toma como ejemplo siempre el trabajador casado, cónyuge con dos hijos. Bueno, el trabajador casado que puede tomar como deducción al cónyuge, tiene que ser únicamente en el caso del cónyuge no trabaje. Un sueldo mínimo o medio sueldo que tenga el cónyuge ya no es posible tomarlo para la deducción. Los hijos hasta los 24 años sí, siempre y cuando no trabajen. Porque cualquier chico que trabaje y tenga un sueldo, por ejemplo, de 1.500 pesos, ya queda fuera, ya tampoco puede tomarlo. El mismo es un contribuyente, es una persona frente a la AFIP que no puede ser tomado por otro. No está a cargo, como se dice. Raúl, ¿qué pasa con los hombres que no están casados pero tienen dos hijos? ¿O los divorciados que tienen dos hijos y están a cargo? Bueno, sí, ahí también hay una, digamos, es confuso cuando se habla de casado. El tema de casado no implica no tener hijos a cargo. Si el hijo está reconocido como hijo propio y está a cargo, está declarado como a cargo del padre, también ese caso es deducible. Pero, cuidado, no puede estar también a cargo de la madre. En ese caso, uno de los dos tiene que optar por ser quien ante la AFIP lo declara a cargo. Esto también, es decir, el derecho de no estar casado, lo que implica que solo uno de los dos lo puede tomar. Bueno, en el caso de casados también, no lo pueden tomar los dos. Pero bueno, todos estos temas uno se los encuentra cuando va a hacer la declaración jurada y dice, no, pero yo soy casado con 10 hijos. No, no, casado sí, pero no tiene que trabajar. Y hay otros temas controvertidos como, por ejemplo, que se puede tomar la cuota de un crédito hipotecario, vos podés estar pagando el crédito hipotecario por la casa más cara, por ejemplo, acá a Barrio Parque, cerca del Canal 7, pero si pagás un alquiler en Villa Soldati, el alquiler no entra, no cuenta como descarga del impuesto a ganancias. Algunas injusticias que también en su momento habrá que revisar. Para que este impuesto sea un poco más justo, más comprensible para quien lo tiene que pagar y provoque un poco menos de quejas. Gracias, Raúl.